Haciendo el abrazo del oso, es decir, vamos a dejar a Montero, que en cualquier país del mundo ya se habría ido con la primera salida o la primera reducción de pena de un solo violador. Llevamos como 40, llevamos ya, ¿no? Más o menos. Sí, son varias decenas. 36. Ah, 46. Pues yo creo que lo que va a dejar es que esto marine, él quiere volver al bipartidismo y con un Podemos, pues eso, en los 15, 20 diputados. Y, bueno, es que tampoco tiene... Yo siempre digo, claro, como yo he sido asesor y cosas de estas en esas cosas, digo, yo si estuviera Monclo ahora, en mi desesperación, ¿qué haría? Pues probablemente algunos estarán diciendo, bueno, vamos a dejar que esto, Marina, que estalle completamente y el PSOE sea el voto útil, verdaderamente, de un bloque grande de la izquierda. O sea, limpiamos el mapa electoral español y a esperar que el PP dilapide otra mayoría absoluta como hizo Rajoy. Pues a lo mejor es eso lo que está buscando. Yo tampoco creo... O sea, no es un partido tonto el PSOE. Está en manos raras, pero no es un partido tonto. Entonces, la verdad es que yo lo que veo es la falta de iniciativa de la derecha. O sea, ante esto, yo creo que deberíamos estar en la calle todos. Hoy ha habido una bronca porque, al parecer, unos de Vox se han acercado en el Congreso a la protesta que había convocado el PP. Entonces, pues yo lo que creo es que el domingo tenían que haber estado todas las fuerzas que no son socialistas o que no son de izquierdas y, verdaderamente, recuperar la iniciativa. Porque a estos... Hay que darles duro, ¿eh? Hay que darles duro. Hay que... Que Felipe se fue, que Felipe era mucho más duro que Sánchez y se fue con mucha dureza. Y Rajoy a Zapatero, pues prácticamente lo quitó de en medio. O sea, el pretexto fue que se iba, pero tampoco tenía muchas posibilidades de ganar. Entonces, yo creo que hay que darles duro, muy duro, muy duro.